A nuestro pueblo, bueno, claro que sí, como siempre lo hace y desde la Dirección Municipal de Cultura justamente llega su especialista en comunicación, una invitada permanente, Iliana Naranjo, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar siempre tan sonriente y que ya puedas estar porque estabas afectada de un tobillo, pero bueno, ya está con nosotros. Y el amigo José Anaya, que es integrante de este proyecto que ya mencionaba en la presentación del programa acerca de Vayamos Suena en los barrios. Qué bueno tenerlos acá y más con estos temas tan interesantes. Inicio con la dama por cortesía para que Iliana nos diga las propuestas de cultura para esta semana. Sí, como no, este fin de semana, este sábado y domingo, o sea, sábado 6 y domingo 7, vamos a tener espectáculos infantiles en el Parque Infantil Valga la Redundancia, Los Caballitos y en la Pista Red. O sea que todos nuestros infantes, por favor, asistan que allí los vamos a estar esperando. También tendremos Noche Vaya Mesa. Este sábado, pues, Casa de Cultura hará su espectáculo con artistas del movimiento de aficionados a partir de las 8 de la noche. También en la intersección de Saco y General García tendremos música de ambientación y en la plaza de fiesta, pues, habrá proyección de materiales audiovisuales. Te traigo una sorpresa para este fin de semana, la voy a decir, pues, es un bailable. Tendremos un bailable en el Chapuzón a partir de las 4 de la tarde. Es un matiné, esta vez con la Monumento. También el domingo tendremos un espectáculo variado que también será aquí en el Chapuzón, en el Bainario del Chapuzón, a partir de las 4 de la tarde. Es un espectáculo variado para todo el que desee mover su cuerpo este fin de semana. Qué bien. Bueno, vayamos como siempre apostando porque el público está cada vez más cerca de sus actividades culturales. Sí, como no, comentarte que también tendremos discotemba en Casa de Cultura 20 de octubre a partir de las 7 de la noche hasta las 12 de la noche. ¿Qué día sería entonces? Sería domingo 7 a partir de las 7 de la noche en Casa de Cultura 20 de octubre. Discotemba. Qué bien. Esta discotemba, Iliana, te pregunto, ¿va a ser ese domingo nada más o va a seguir hasta que se acabe el verano? Hasta que se termine el verano vamos a estar disfrutando de la discotemba. También te traigo para este jueves, pero en el Consejo Popular, acá en Tamayito, vamos a tener Biciclown. Esta propuesta que es para nuestros infantes, los payasos van a estar recorriendo toda la comunidad, atrayendo a los niños y les vamos a presentar un espectáculo infantil. Adivinanzas, trabalenguas, de todo para pasar la vida. Qué bien. Bueno, pues muchísimas opciones como siempre. Y entonces, agradeciendo a Liliana por su participación permanente acá en la revista, converso con Anaya porque sé que se ha proyectado mucho en este verano con todos, que justamente al estar con todos, pues esté más cerca de las comunidades. Vayamos, suena en los barrios, háblame del proyecto y qué impacto ha tenido, si ya inició y hasta cuándo se estaría presentando. Bien, vayamos, suena en los barrios, un proyecto que tiene cuatro momentos fundamentales en la comunidad. Es un proyecto que se realiza en la comunidad a los jueves, a partir de los jueves hasta el domingo. Ahora, el jueves tiene características especiales. A partir de las 10 de la mañana se desarrolla un paseo que está integrado por Carrosa, Muñacone, Comparsa, Conga. Se hace en la comunidad a partir de las 10 de la mañana. En horas de la noche, según las características de la comunidad, si tiene condiciones para una orquesta, se hace un bailable con una orquesta y si las condiciones para un espectáculo, se hace un espectáculo. O sea, eso es los jueves. Se monta a partir del jueves hasta el domingo una discoventa. Esta discoventa se va a mantener los cuatro días desarrollando actividades para el pueblo y también va a estar ofreciendo productos de la gastronomía, confituras y demás. O sea, que la comunidad tiene cuatro días de actividades en el verano para todos los gustos. Se convierte esto en un acontecimiento en la comunidad, porque además de la parte que lleva el proyecto, también se suman todos los factores de la comunidad. Estamos hablando de los nuevos actores económicos, de las cooperativas, de la gastronomía, del comercio, de los cuentapropios, o sea, todo el que puede participar, aportar a la actividad. Y eso se ha enriquecido mucho y se ha convertido en un acontecimiento popular. Ya se ha desarrollado en seis comunidades de Bayamo. Estamos hablando de Mabay, estamos hablando del entronque Huesito, de la William, del Contrio, o sea, del entronque Guisa. Estamos hablando de Santa Isabel, Aeropuerto Viejo. Seguimos trabajando el próximo jueves. Bueno, vamos a estar en las mangas. O sea, es bueno destacar que las autoridades de la comunidad juegan un papel importante en esto. Se ve en pantalla en algunas imágenes. El delegado que convoca a todo el mundo, organizaciones políticas y demás, convoca al pueblo, convoca a todos estos actores económicos que te explicaba, y eso se convierte en una gran fiesta. O sea, está la fiesta del verano del barrio. Son como un de carnavales, por llamarlo de alguna manera también. Muy bien, sí. Entonces, bueno, pues la aceptación que ha tenido hasta ahora, Anaya, ¿cómo lo has visto? No, no, es muy grande, muy grande. Nosotros, se ha llegado a las comunidades, hay personas que nunca habían visto incluso un paseo de carroza, porque eso que hay siempre se hace en la capital, en Bayamo. Se hace en la capital, sí. Y nunca lo habían visto, sí, en vivo, participar, verlo, disfrutarlo. Y esto ha tenido un criterio, o sea, favorable. Nosotros pensamos que esto se puede hacer no solamente en verano, hay ideas de mantenerlo durante quizás todo el año. Qué bien. Incluso que salga de las comunidades de Bayamo, puede llevarse incluso a otros municipios, un proyecto que posteriormente tendría su aprobación. Pero ya se está haciendo en Bayamo y está teniendo tremendo impacto, resultados, y hay muy buen criterio acerca de esto. Una prueba piloto que sin duda ha tenido el impacto esperado. Entonces, quedaría, el resto de las comunidades estarían programadas ya para lo que queda del verano. Sí, el próximo jueves vamos a estar en Las Mangas, posteriormente Molinos Rojos, y después vamos a estar en Trinidad. Y así sucesivamente, después se va a ir dando aquí este mismo programa. Este es el cronograma y el detalle de en qué parte de la comunidad se van a hacer las actividades. Bueno, pues entonces, bienvenida a la idea y el aplauso para esos artistas que están brindando su arte ahí, cerquita de esas comunidades donde muchas veces no llegan, pues estas oportunidades de disfrute para todos. Así que gracias una vez más a Iliana, también a Naya, por estar con nosotros. A usted le invito a una pausa y tenemos más.